¡Sábado con Andrés! ¡Nomás que me viene en el IVA, nuestro alcalde de IVA, Rafael López-Añala! Primero decirte gracias, Rafael, por estar acá en sábado con Andrés, pero te digo gracias más por el público. El público que está en sus hogares son los que miren, el público que está en sus hogares son los que te eligieron como alcalde de Lima. No nos vemos casi desde tu elección como alcalde de Lima. Hoy día puedes aprovechar, agradecerle a todo el público los sábados que estuviste en sábado con Andrés. Te apoyaron muchísimo las ceñitos que están en su casa. Luego, después de tu apoyo, vino la parte, el cargamontón que le hicieron a Rafael. Y yo siempre desde esta humilde trinchera, siempre decía, denle tiempo. Recién ingresó con una municipalidad que estaba en cero soles, una municipalidad deshecha, y le decía, denle tiempo. No solo porque es públicamente mi amigo, sino siempre se lo dije. Primero, conozco su corazón. Segundo, que la campaña, humildemente, que varios sábados se hicieron acá, era muy fácil la campaña. Les dije claramente de que Rafael López Aliaga no venía a robar en ningún momento porque es un señor millonario, que no necesita la política para poder servirse. Les dije en todos los aspectos a mis ceñitos que están en su casa. Y las ceñitos siempre acudían cada sábado a ese llamado que le hacía. No tenemos un choro, se los hablo criollamente, le decía al público, no tenemos una persona que se va a servir. Simplemente, era fuerte al principio, cuando lo dije por primera vez, oye Rafael, tú eres un millonario, ¿por qué tendrías que estar, qué vas a hacer en Lima? Te vas a estresar, más bien. Pero él quería realmente tratar de cambiar Lima, tratar de cambiar el Perú, pero hoy tenemos tranquilos las noticias más increíbles cuando él decía, vamos a transformar Lima en primera potencia mundial. Ustedes hoy juzguen por sus propios medios, juzguen ustedes lo que va a presentar Rafael hoy, en sábado con Andrés, para nuestros hermanos limeños, y por qué no decirlo para nuestros hermanos peruanos, que van a disfrutar desde Piura, Talara, Suyana, diferentes partes del Perú. Le damos la bienvenida a Rafael López de Aliada. Gracias, Andrés. Mira, Andrés, ha sido un largo caminar. Tú sabes que tengo un pedido de explícito de Lucho Castañeda de Lozio, un gran amigo tuyo también. Así es. Que justamente me pidió, me dijo, mira, estoy mal, estoy mal de salud. Tú, tú sigue, sigue la obra, la obra solidaria. Y mira, tú, viste, empecé de cero, pues, ¿no? El tema de Porky, ¿no? Ayudó mucho la campaña, ¿no? Pues ya los niños, sobre todo estos chiquitos de 12, 13 años, en cualquier parte. Porky, Porky. Porky, Porky. Entonces, yo firmaba Rafael, pues, ¿no? Claro. Y los niños, no, Porky. Y se molesta, ¿no? Un chiquito de 12 años se molesta. No me pongas Rafael, ponme Porky, tú eres Porky. No, yo ahora ni pregunto ya. Yo pongo Porky de frente ya. Qué lindo, qué lindo. Porque sí son, ¿no? Qué lindo. Muy espontáneo. Entonces, ha sido un largo periplo, te digo. El año pasado, miren, el primero de enero, no era que estuviera en cero la caja, estaban menos 300. Millones de soles. O sea, pura deuda, pura deuda, pura deuda. ¿No? Y todos los hospitales solidarios, ¿no? Todo lo que es este, el circuito mágico del agua, ¿no? Todo lo que es Parque de las Leyendas, en cero y con deudas. Entonces, volver a llamar gente que yo conocía de buena gestión, que tú lo has sido presentando en las últimas semanas. No, pero la gestión, ¿qué estás haciendo con los dos parques? Los parques han dado un vuelco, un vuelco total de 180 grados total, sí. El mando de la señora... Azucena Colcas. Azucena Colcas. Y con todo ese equipazo. Lucho Rubio se había mudado a Colombia, no quería venir. Le dije, Luchito, no me puede dejar solo. Pero Lucho vive acá trayendo sus casos sociales. Sí, yo sé. Está preocupado por el tema del país. Pero mira, los primeros meses fueron bastante dramáticos porque era... Volver a habilitar Lima eran 30 toneladas de escombros cada día, ¿no? De cómo se estaba destruyendo la ciudad. Poner cámaras rápidamente en todo Lima histórica. Luego, lo que hablamos acá, las huellitas comunes, 2.300 huellitas comunes. Entonces, fue, bueno, un año de hacer reducciones importantes. Por ejemplo, había 6.000 personas que no trabajaban, fantasmas, y cobraban, ¿no? Entonces, es decir, no renuevo contrato. No se había pedido a nadie, pero no hemos renuevo contrato a gente que nunca se apareció a trabajar. ¿No? Hubo pagos a centrales de medios, a consultorías. Total que ahora el saldo de caja es casi de mil millones de soles por año, ¿no? Y lo que he logrado es que es mi trabajo, ¿no? Que el mercado internacional reconozca a la Municipalidad de Lima como sujeto de crédito con una nota de 0 a 20, 18. Esa es la nota que tenemos ahora. Que estábamos jaladísimos, pues, con menos 300, nadie te presta un centavo. Entonces, hemos logrado 4.000 millones de soles para inversión, mega inversión en Lima. ¿4.000 millones de soles? Es más, más, más mil millones de caja propia, ¿ya? Para hacer obras para Lima. Para hacer obras, pero yo dije, en justicia, ¿no? ¿En qué programa tengo que presentar esto a nivel de primicia? En tu programa. Muchas gracias. En tu programa, en serio. Para el público, más que Sábado con Andrés, para tu público que votó, que votó por ti. Exacto, bueno, y el que no votó también, el que no votó también. Es que tú le contaste... Cuando eres alcalde, eres alcalde de todos. Porque tú le contaste, aquí en Sábado con Andrés, le contabas los sábados al público lo que tú ibas a hacer. Pero ahora, justamente... Y hoy día le estás diciendo... Ahora le digo, mire, después de un año, tengo la plata, o sea, me dieron algo, sí, con negativo, caja negativa, menos 300, pura deuda. Ahora tenemos algo positivo. Y estamos consiguiendo del mercado internacional, sobre todo internacional, de valores, 4 mil millones de soles, más mil millones, para hacer lo que vamos a contemplar en este momento. Yo te he traído algunas sobras para Lima Norte y Lima Sur. ¿Las has traído ahora? Las he traído. Si quieres que disparen... ¿Las podemos presentar? ¿Listo, José? Hay cinco. Listo. Empezamos con la primera. Vía Expresa Norte. Vía Expresa Norte. Adelante, Teip. Corredor Vía Expresa Norte en la Avenida Universitaria. Este proyecto dará inicio en la Avenida Metropolitana y finalizará en el óvalo José Granda, abarcando el distrito de San Martín de Porres, Los Olivos y Comas. Beneficiará a más de dos millones de vecinos de Lima Norte. El objetivo de este proyecto integral es la mejora del flujo vehicular y peatonal mediante la construcción de estaciones a lo largo de la Avenida Universitaria hasta llegar al óvalo José Granda en el distrito de San Martín de Porres. Contempla una extensión integral de 10 kilómetros de longitud aproximadamente y un montón de inversión de 240 millones de soles. El proyecto permitirá la construcción de nuevas estaciones en el corredor exclusivo para uso público y estaciones para el embarque y desembarque de las personas como por ejemplo en las avenidas Germán Aguirre, Tomás Valle, Carlos Izaguirre, Naranjal y Angélica Gamarra. Asimismo, propone la recuperación de espacios públicos y el respeto por el medio ambiente. Además, gracias a la implementación de este innovador sistema de vías, los ciudadanos podrán evitar circular por las zonas más congestionadas y desplazarse de manera rápida y eficiente. Se reducirá el tiempo de viaje de una hora y media a 30 minutos y evitando intersecciones a lo largo del proyecto, disfrutando de un viaje sin interrupciones y reduciendo el estrés del tráfico. Y en una segunda etapa continuará el corredor desde el óvalo José Granda hasta la avenida La Marina. La nueva vía del corredor exclusivo para el uso público a lo largo de la avenida universitaria permitirá un ahorro significativo en el tiempo de viaje y facilitará el desplazamiento de una forma más rápida. Promoverá un desarrollo urbano sostenible y priorizará el respeto por el medio ambiente. Municipalidad de Lima Construyendo ¡Ajá! Gol Gol de media cancha para los limeños Gol de media cancha Sí pero mira es un tema que ha estado pendiente más de 20 o 30 años toda la universitaria se te va a la vida ¿no? Entonces la parte central de la universitaria está justamente destinada al tráfico masivo a continuar el metropolitano ¿no? Entonces esta es una obra importante Otra pero quería retroceder un poquito a las hojitas comunes que hemos trabajado tanto hemos logrado mira todo el año pasado llevarle 30 toneladas diarias a 2.300 hojitas comunes tú sabes que eso es una logística tremenda Lo he presentado acá Exacto luego el agua de emergencia estamos bombeando agua de los tanques de Cedapal que están abajo del cerro 200 metros arriba para que haya agua para un millón de personas ¿no? Luego el tema de anemia estamos llevando sangrecita que lo hemos hablado aquí también a todas las hojitas comunes y ahora me están informando que ya están repartiendo los chips para tener celular a una tarifa plana gracias a Vitel me vas a disculpar que lo nombre pero Vitel me está apoyando mucho es una tarifa de 10 soles al mes Oye pero dile Y lo pone Vitel No es que lo que promociones a Vitel pero yo te voy a decir una cosa estábamos en un concierto el día de ayer eran de 100 mil personas en el estadio de ayer en el estadio San Marcos eran 58 mil a 60 mil personas y dile a Vitel que ningún celular funcionaba de otra marca solo Vitel mira la gran línea que tiene Vitel Tiene bastante potencia Oye una potencia increíble Yo no la verdad que yo tengo otra línea pero todo el mundo se quejó porque no quiero mencionar todas las líneas alternas pero y todos decían si tienes Vitel si entra la llamada impresionante así que felicitaciones y gol para Vitel de lo que está también haciendo quisiera que vengan a tu programa porque hacen una labor social tremenda que lindo hablé con el presidente de Vitel le dije mire ayúdeme a que tenga una tarifa plana a las ollitas comunes pero de cada ollita común depende más o menos mil personas entonces hay todo un público que a través de la dirigente de la ollita común está llegando ¿no? a tener acceso a un punto pues de internet otro tema interesante es que estamos poniendo congeladoras también un tema que hemos hablado contigo congeladoras en cada ollita común que al principio mira pusimos como una rifa ¿no? sí desde 2340 y una mamita de ollita común agarró la congeladora y se puso a llorar yo la llamé le digo ¿por qué? ¿por qué lloras? ¿por qué te has emocionado? ¿por qué lloras? claro y no entendía discúlpame estoy una bestia le digo ¿por qué lloras? me dijo porque para mí esto es una industria aquí voy a hacer mis marcianos mis chupetes mis adoquines mi torta helada y aquí voy a guardar todo durante toda la semana o sea yo dije esto es una industria para la señora claro y después comencé a preguntar ¿cuánto vale? ¿no? tenía precios de 800 soles por congeladora dije ¿la MUNI no puede hacer una donación a las 2300 soles comunes? sí entonces tramitamos toda la burocracia y estamos entregando esto este año también ¿no? a las ollitas a ver mucha gente me critica ¿por qué ollitas comunes? porque un alcalde primero tiene que empezar por el vecino que está más vulnerable pues hermano o sea ollita es comida para gente que no está comiendo ¿no? agua para gente que no tiene agua por ahí estamos empezando me permites le voy a explicar en mi idioma al público le voy a explicar en mi idioma lo que sucede que cuando Rafael obvio hay que es duro cuando se escucha esto cuando les explicaba y le decía Rafael es un millonario que él solamente ya hizo su vida ya es un empresario del primer nivel para el primer mundo y del primer mundo entonces ¿qué pasaba? cuando Rafael empieza a caminar para ser por primera vez alcalde de Lima él ya era regidor pero como regidor con Luis Castañeda Lozio tampoco había hecho la campaña de caminar por todos los cerros del Perú pero por todos los cerros del Perú no solo de Lima y me consta porque fui a varias caminatas con él a la selva se da cuenta Rafael más aún del Perú profundo de la pobreza extrema del hambre que vivía nuestro país eso es lo que le chocó a Rafael y me dice al costado el pueblo se está muriendo de hambre siempre se ha muerto de hambre pero yo tengo que hacer algo y es por eso que cuando a él le dicen que tiene que hacer Lima dándole comida a los pobres no es que que tiene que hacer un alcalde no es que no es que no que tiene que ver un alcalde de Lima dándole comida a los pobres sino lo que pasa que él tiene esos sentimientos que son reales se los he explicado en todos los idiomas él está preocupado miren cuatro mil millones en la historia pues cinco mil cinco mil trescientos trescientos millones en la historia de Lima de la municipio de Lima un hombre ha conseguido eso para Lima y ahora están viéndolo en vivo todo lo que va a pasar en Lima convertirlo en el primer mundo a mí me importa un bledo totalmente lo que pueda opinar el país de mí o lo que pueda opinar el país de Rafael a él lo que le interesa a él y tanto a mi persona que opine Dios de nosotros Rafael es una persona que vive al pie de la letra se los he contado personalmente yo a tus gerentes cuando han venido hemos rajado de ti diciéndole oye antes Rafael vivía en Miraflores hoy vive dentro de la municipalidad ha puesto su dormitorio y ahí duerme en la municipalidad y al costado de su dormitorio hay una capilla y le reza todo el día a Dios para que en la mañana y en la tarde si pues mañana y tarde va rezando va trabajando pero es bueno que se lo comente a la gente porque a la gente le gusta eso Rafael que le cuentes tu verdad Ramón y Lima tiene dentro de su estructura un oratorio una capilla metropolitana tiene inclusive un capellán metropolitano el Monseñor Carbone que lo estamos reconociendo lo estamos actualizando un tema que se ha dejado tirado muchas decenas de años entonces Lima tiene mucho pues mucha tradición y esa es la capilla del Señor de los Milagros en la Muni Lima que la estamos tú has visto yo te he llevado es el mejor espacio de la Muni Lima para Dios ahí va a estar también un sagrario guardado espero hacerlo en este año pero otro tema también Andrés aunque creo que por el tiempo lo comento después porque hay una un video de la vía Tupac Amaru Tomás Valle la vía rápida de Tomás de Tomás Valle sí después te cuento la de las motos pero ¿puedo presentarlo? por favor adelante Teip les presentamos la nueva vía rápida de la avenida Tupac Amaru que parte en la calle Isidro Bonifaz hasta la avenida Morro de Arica abarcando los distritos de Independencia Rimac y San Martín de Porres beneficiando a más de 500 mil vecinos limeños nuestro principal objetivo es mejorar y dar una solución vial que permita la adecuada circulación vehicular y peatonal con la construcción de cuatro puentes modulares sin los cruces más congestionados de Lima Norte como son calle Pacáez avenida Tomás Valle avenida Honorio Delgado avenida Eduardo de Javish avenida Caquetá y avenida Morro de Arica entre otros cruces importantes de la avenida Tupac Amaru interviniendo de manera integral 3,8 kilómetros de longitud y un monto de inversión de 100 millones de soles este megaproyecto permitirá la ejecución de ciclovías reubicación de paraderos optimización del sistema semafórico y la recuperación de espacios públicos complementarios además con la implementación de este moderno sistema de vías metropolitanas los limeños podrán evitar las zonas más congestionadas y desplazarse de manera rápida y eficiente reduciendo el tiempo de viaje de una hora y veinte a sólo veinte minutos y evitando así veinticinco intersecciones a lo largo de todo el trayecto de las cuales seis de ellas se encuentran semaforizadas garantizando un viaje fluido y reduciendo el estrés causado por el tráfico de la ciudad la vía rápida de la avenida Tupac Amaru permitirá conectar Lima Norte con Lima Centro promover un desarrollo urbano planificado priorizar un proyecto amigable con el medio ambiente y propiciar un entorno vial más seguro para conductores y peatones la vía rápida de la avenida Tomás Valle pronto será una realidad iniciará en la avenida Alfa y finalizará en la avenida Angélica Gamarra las cuales se encuentran ubicadas en los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres beneficiando así a más de un millón de vecinos de Lima Norte con esta importante mega obra buscamos mejorar e integrar de manera fluida el tránsito vehicular y peatonal de Lima Norte con la construcción de cuatro puentes modulares sobre los cruces con mayor congestión vehicular como son las avenidas Alfa Beta Los Próceres y Angélica Gamarra interviniendo en una longitud de 2,8 kilómetros y un monto de inversión de 100 millones de soles Este megaproyecto contempla también la ejecución de ciclovías reubicación de paraderos optimización del sistema semafórico recuperación de áreas verdes y la recuperación de otros espacios públicos complementarios Además gracias a la implementación de este innovador sistema de vías los ciudadanos limeños podrán evitar el congestionamiento y logrando un notable ahorro en el tiempo de viaje reduciéndolo de 40 a 10 minutos y evitando así 4 intersecciones semaforizadas a lo largo de toda esta vía rápida para garantizar un viaje sin interrupciones y reduciendo el estrés del tráfico la nueva vía rápida de la avenida Tomás Valle permitirá mejorar la calidad de vida promover un desarrollo sostenible mirando el futuro agilizar el flujo vehicular conectar Lima Norte y brindar más áreas verdes para Lima Municipalidad de Lima Construyendo Dice gracias público Dice Jator Jator de Pucalpa segundo dice el señor Mejía dice el desarrollo urbano planificado es la base de todo la planificación es lo que manda no la planificación es lo que nunca se hizo y obras de esta nueva forma jamás mira mira que lindo que lindo lo que ya la gente pero mira que te escriben de diferentes partes del Perú lo que pasa es de que Lima no es el Perú entonces pero si después de Lima preocuparse por los hermanos estamos compartiendo te digo con los ayer estaba con el gobernador regional de Lambayeque que tú sabes que es mi tierra es que perdón mi tierra entonces he estado con él casi una hora compartiendo me dice cuál es la tecnología y le explico es tecnología prefabricados o sea no estamos haciendo baseado de techo estamos haciendo que todas estas digamos estructuras se se realizan en otro lado y con grúa se pone tipo Lego se va poniendo las estructuras para no interrumpir el tráfico también entonces vale un tercio hacerlo con prefabricado vale un tercio y también se demora un tercio del tiempo estamos trabajando mirando el mundo dijeron que estabas medio loco cuando que estabas medio loco cómo vas a comprar tantas motos cuando no tenías ni un sol en el municipio y al final hace poco no creo que hace ni 10 días una semana vi las noticias dos semanas hace dos semanas vi las noticias que has entregado 400 motos a lima ya bueno ¿puedo verlas? ¿tienes? ¿la tienes? no pero cuéntame por lo menos 400 motos de 300 centímetros cúbicos cada una equipada para policía para guerra ¿no? esas son las 400 primeras mira los índices que estamos recibiendo al día de hoy son de que si había 70 intervenciones por día ahora tenemos 420 intervenciones por día con la séptima división que es la séptima división que está a cargo de Lima Metropolitana pero se vienen 3.600 más en este año este año ya hemos logrado destrabar toda esta burocracia que hay en la administración pública y tener 4.000 motos en total pero con las primeras 400 ya se siente un impacto imagínate que tenga 4.000 por todo Lima la vamos a ver este año ¿no? Carlos Festiva de Puno primero gracias Puno por siempre ver Sábado con Andrés Carlos Festiva de Puno dice señor Rafael Puno es el Puno necesita una persona como usted vinieron tantos políticos a mentirnos y a jugar con nuestros sentimientos y hoy lo que está haciendo usted en Lima es una realidad puede ayudarnos refiere por favor mira ¿cuál es mi esquema Andrés? mi esquema es que si funciona ¿no? este mecanismo con mecanismos anticorrupción ojo todo lo hacemos con Naciones Unidas que tiene diferentes entes para asegurarme que no haya choros hermano Naciones Unidas por ejemplo en las motos buscó 80 proveedores de todo el mundo al final al final hizo una lista corta de cuatro entre los cuatro compitieron y ganó Onda y Onda tú sabes que en Lima tiene pues un montón de talleres entonces ¿cuál fue el tema que me di cuenta en octubre el año pasado? preguntando a un general de la policía me dijo Rafael ¿por qué? yo le digo general dígame la verdad ¿por qué hay cementerio de motos? porque el policía de su sueldo que gana poco el policía de su sueldo tiene que pagar las llantas el aceite la batería mantenimiento preventivo correctivo le digo pues es una locura no, eso no va a pagar la municipalidad de Lima me dijo ¿lo haría? claro que lo voy a hacer entonces así fue todo el año pasado el año pasado ha sido básicamente hambre agua seguridad ha sido el año pasado 5 mil 5 mil 300 millones millones de soles en obras acaba de destinar Rafael López de Aliada para hacer un cambio general impresionante en Lima en infraestructura hoy voy a ver Lima Sur el video de vía rápida en Guaylas mírenlo adelante Teip pronto ejecutaremos la nueva vía rápida de la avenida Guaylas que iniciará en Girón Emilio Sandoval y finalizará en la calle Alameda Don Virgilio las cuales se encuentran ubicadas en el distrito de Chorrillos beneficiando así a más de un millón de vecinos de Lima Sur con la ejecución de esta mega obra vamos a revolucionar el tránsito permitiendo una circulación vehicular y peatonal más fluida para ello construiremos un megapuente modular sobre los cruces con más congestión del distrito como son las avenidas 12 de octubre Santa Anita Guardia Civil Matelini Fernando Terán entre otros cruces importantes de la avenida Guaylas abarcando una longitud de 4,5 kilómetros y un monto de inversión de 300 millones de soles además este megaproyecto permitirá contar con ciclovías reubicación de paraderos optimización del sistema semafórico mejoramiento de áreas verdes y la recuperación de otros espacios públicos complementarios así mismo gracias a la implementación de este innovador sistema de vías los ciudadanos de Lima Sur podrán evitar las zonas más congestionadas logrando reducir notablemente los tiempos de viaje sea por transporte público o privado pasando de una hora y 20 a tan solo 20 minutos y evitando así 32 intersecciones a lo largo de toda la avenida Guaylas de las cuales 14 de ellas se encuentran semaforizadas disfrutando de un viaje más rápido y reduciendo el estrés del tráfico la vía rápida de la avenida Guaylas permitirá mejorar la calidad de vida y contar con más áreas verdes agilizar el flujo de tráfico conectar Lima Sur con la costa verde y propiciar un entorno vial más seguro para todos Municipalidad de Lima Construyendo un entorno de la foto a rafael lópez de aliaga desde la selva pucallpa como vivimos y se han tomado esa foto mira toda la familia del señor jay perdóneme aquí donde ok ahí está me dice por favor ahí está disculpen es que todos tenemos que cumplir con el pueblo ahí está mire 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 la foto sí sí háblales en la familia jator hola y su familia están en pucallpa y me dice que hay que ayudes a a ellos me dice con mira cómo vivimos bueno pero una palabra por lo menos no pero una palabra calpa pero mira es un tema de es que estás presentando te cuento algo hay un tema que hoy día escrito en el comercio una columna donde pongo sin corrupción coma hay plata sin corrupción hay dinero ese es el abc de este tema no tener poca gente la la suficiente no que como una empresa privada no tener consultoría sea yo digo un gerente me pide consultoría le digo pero entonces paquete usted un gerente para que quiere consultoría si él tiene que hacer su trabajo no o si no publicidad que tú conoces que tú conoces que no me dio marmelada cero así es cero no por ejemplo los temas de costo de basura eran como 400 millones de soles hemos jugado a la mitad entonces en todo hay grasa 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 por eso hay plata pues pero es una fórmula una forma de corrupción o sea tener gente excedente por seis mil personas yo creo que ese modelo se va repitiendo todo el perú a ti que hay que hacer una una reingeniería de todo el estado peruano mira de lima no me preocupa a mí yo te hablo por 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 los peruanos pero te dio una ley bien facilita que la puede dar el congreso aparte de lo que es lo que estamos promoviendo como persona natural mi persona y otros más que es cadena perpetua para corruptos no ya sea alcalde presidente con el cita hay otra que es muy facilita que ya se le ha hecho al congreso ustedes autoricen presupuestos ya donde una municipalidad por ejemplo pucalpa no la mitad de lo que factura se va a inversión y la mitad a lo que es suelos y gastos generales ahí está el truco que ponga ponle en el presupuesto a la república un candado que la mitad tiene que ir a inversión rafael y se les acaba toda la toda la gracia mira acabas de mencionar vitel y yo también acabo y no tengo ningún problema en mencionar a vitel no 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 me importa que sea mi auspiciador o no lo que me importa es el servicio para el país no es no es mi auspiciador no los conozco ni empele perros para nada a vitel pero lo que pasó en el concierto ante 60 mil personas dije guau se puso de moda vitel porque lo único que funcionaba era vitel no funcionaba nada pero que te quiero decir a mí me gustaría sí que me saques una reunión con vitel en los más altos mandos para que me expliquen por el tema puno porque yo estoy preocupado por 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 puno pero antes 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 de hablar o meter mi cuchara quiero empaparme quiero educarme quiero que me eduquen para antes de poder hablar en temas de poder un dato de visión en la campaña presidencial donde estaba en zonas donde no funcionaba ningún celular yo tenía que comprar el chip vitel si en zonas digamos muy alejadas de las capitales de provincia por la capacidad capitales de departamento vitel era el único chip que funcionaba entonces digo yo he preguntado han hecho una inversión monstruosa en perú han invertido un montón de dinero para tener señal potente en todo el país también y por eso es que le pedí el apoyo no le dije denme un chip a 10 soles tarifa plana para las sojitas comunes extraordinario sin chistar en una reunión nada más ahora lima sur atentos todo lima sur la transformación de rafael lópez aliaga el vídeo de la vía rápida pista nueva adelante teip el proyecto para la ejecución de la vía rápida de la avenida juan pablo segundo más conocida como pista nueva verá inicio en girón cerro gris y finalizará en la avenida 26 de noviembre abarcando los distritos de san juan de miraflores y villa maría del triunfo beneficiando a más de 700 mil vecinos del lima sur el objetivo de este proyecto integral es mejorar e integrar de manera fluida la circulación vehicular y peatonal mediante la construcción de cuatro puentes elevados en los cruces con más congestión vehicular de la zona como son avenida central avenida san juan avenida jose carlos mariategui y la avenida 26 de noviembre contemplando una intervención integral de 5,7 kilómetros de longitud y un monto de inversión de 300 millones de soles destacamos que este proyecto permitirá la ejecución de ciclovías reubicación de paraderos optimización del sistema semafórico recuperación de áreas verdes y la recuperación de espacios públicos complementarios además gracias a la implementación de este innovador sistema de vías los ciudadanos limeños podrán evitar las zonas más congestionadas y desplazarse de manera rápida y eficiente reduciendo el tiempo de viaje de una hora y media a 20 minutos y evitando así 18 intersecciones a lo largo de todo el trayecto de las cuales cinco de ellas se encuentran semaforizadas disfrutando de un viaje sin interrupciones y reduciendo el estrés del tráfico la vía rápida de la avenida juan pablo segundo permitirá un ahorro significativo en el tiempo de viaje sea por transporte público o privado conectar la zona sur de lima con la vía evitamiento promover un desarrollo urbano sostenible priorizar el respeto por el medio ambiente municipalidad de lima construyendo la última por favor es que yo no le puedo decir no le puedo dejar de no contestar al público piura carla santos paisanos son tus paisanos carla santos dile al señor rafael que yo siempre la he admirado me gustaría saber si puede venir a ayudar porque ya sabes que empiezan las las sequías las los ríos no sé cómo lo ha puesto los huaycos la época ya pasó la época ya pasó entonces debe haber quedado rezagos de que no han ayudado a eso se quiere referir la corrupción porque ha habido no la corrupción con cambios de nada entonces me dice que quiere los 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 lo que no se ha hecho lo que no se ha hecho lo que no se ha hecho bueno prefiero no 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 profundizar pero me vas a disculpar pero este es un tema ahorita estamos en el tema alcaldía de lima ya cuando vea el tema perú ya me imagino serán otros programas pero si igualitos ya lo leí cómo vas con el tema de del programa agua para todos mira es un tema que tengo el apoyo de mucha empresa privada si me permite es una mención aceros arequipa aceros arequipa si la familia sillones ya yo les agradezco de acá a ellos no les gusta que hable de ellos ya pero sí pero yo sí les quiero decir pero hay que ser agradecidos no si pero no les gusta no les gusta me prohíben inclusive te prohíben pero mira pero a mí no me pueden prohibir quiero agradecer a cero arequipa un aplauso para cero arequipa punto claro a ti te prohíben pero no yo puedo yo puedo hay que agradecer no pero te cuento hay que ser agradecidos te cuento es una familia hay muchas familias que están ayudando pero yo levanto el teléfono le digo necesito 500 mil dólares pero no me des plata dame las bombas para bombear el agua la tubería de presión para que trepe el cerro llegue con fuerza el agua y los pilones tipo el norte donde hay estos cañitos si 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 hay un cañito cada 50 metros entonces luego abro yo el cañito yo voy a inaugurar con ellos ¿no? y lo que me da mi mira todo mi pago es ver a una señora que le cae agua a presión porque yo también les baño ¿no? les echo agua a todos si tiene visto los videos la señora llorando claro es evitarse bajar 200 metros claro subir 200 metros por un balde de agua claro que le cobran un sol por el balde o sea es una locura entonces eso a mi me mueve el alma eso tú me decías que pago tienes si tengo un pago en el alma que no tiene precio si claro que solamente llegar a un millón de hermanos nuestros que están ahí ¿no? en la punta del cerro y tenemos los voluntarios que también con esa agua que ya llega a la punta del cerro están poniendo verde estas colinas de San Juan de Urigancho pero vamos a ir a Puente Piedra vamos a ir a varias zonas mira que lindo gracias Aceros Arequipa no gracias bueno y gracias varias empresas más que están ayudando hay que decirle a Aceros Arequipa que yo soy más arequipeño que ellos caray porque yo aquí estando en Lima los domingos amigos de Aceros Arequipa los domingos a las cinco y media en punto de la mañana yo me levanto y preparo y con mi pan de tres puntas como mi adobo wow y un arequipeño imagínate muere por un adobo arequipeño con mi pan de tres puntas riquísimo obvio obvio con mi caldo blanco imagínate mire todo el público dice mmm y de ahí agarro tu rocoto y de agarro mi rocoto relleno con mi queso helado y también y mi queso frito como copa wow más arequipeño no puede ahí si soy de acero Arequipa ya soy de acero verdad que si Lima Sur el gran video de la vía expresa Sur mirenlo adelante Lima una ciudad en constante movimiento donde el tiempo es un recurso invaluable y se necesita de soluciones integrales presentamos un proyecto que cambiará la forma en que nos movemos conectando de manera más eficiente a millones de limeños el corredor sur es un proyecto audaz a los desafíos de movilidad que enfrentamos comprende desde la avenida república de panamá hasta la estación a tocongo del metro de lima esta ampliación revolucionará el transporte público en la ciudad de lima además de incluir vías para el transporte privado y viaductos de interconexión final esta expansión reducirá significativamente los tiempos de viaje se podrá llegar desde carabahillo hasta la panamericana sur en menos de una hora este proyecto beneficiará a toda la población de lima especialmente aquellos que viven en los distritos de san juan de miraflores villa maría del triunfo y villa el salvador mejorando su calidad de vida y su conexión con el resto de la ciudad el corredor sur inicia en la estación las flores del metro de lima y contará con al menos cinco estaciones estratégicamente ubicadas para maximizar la accesibilidad y comodidad de los usuarios castellana ayacucho surco bróceres y panamericana sur finalizando en la estación a tocongo de la línea 1 del metro también se tiene vías específicas para el transporte privado garantizando una movilidad integral para todos los ciudadanos el proyecto del corredor sur es más que una obra de infraestructura es un puente que une a comunidades oportunidades y sueños juntos estamos construyendo un futuro más conectado y próspero para todos los ciudadanos municipalidad de lima construyendo y cierro diciendo que cuando yo paso por las calles de los olivos por independencia veo las megas obras las mega obras y yo digo y veo independencia y como cruza por toda esa vía para que te vas a independencia y cruzas ese puente gigantesco que te lleva al aeropuerto en mi acuerdo de luís castañeda al ocio y siempre habría que ser pues este mezquino y siempre lo he dicho acá que grandes obras que hizo luís castañeda al ocio rafael me hace recordar que sería que sería lima ahora sin el metropolitano que sería sin el metropolitano imagínate ahora mira también quiero dar mención a luís bedoya reyes puedes continuar la obra de la vía expresa de la vía expresa que estaba planeada llegar hasta panamericana sur vas a dejar huella pero vamos a dejar el metropolitano llegando a to congo llegando a la estación de a to congo de la línea 1 del metro discúlpame que te diga interconecta todo discúlpame que te diga y que va y las obras para para lima este y oeste que no he visto eso será motivo de otra visita Andrés el próximo sábado me podrías tener eso yo felices jose cómo no está jose jose aprueba no más bien antes que te vayas te quería hacer esta pregunta tengo el próximo sábado podemos ver las más obras que tiene es el paquete de obras aquí en exclusiva es para tu público es exclusivo te cuento es para tu público te cuento por qué porque digamos el programa que mostró más cariño por este tipo de iniciativas y que creyó este loco fuiste tú y José también creí en ti Rafael cuando yo digo creo en ti y difundo todo lo tuyo es porque ahora no estuve equivocado y vengo diciéndoles hace un año cuando vienen tus gerentes de los parques y les digo denle tiempo y hoy la razón la tiene Rafael y miren lo que ha hecho conseguir 5.300 millones para obras y el próximo sábado Rafael les va a presentar Lima Este y Lima Oeste y San Juan del Urigancho atentos o sea es se convierte en Lima realmente en una ciudad inteligente tal como lo prometió pero hay un temita también Andrés yo sueño con ver estas grandes avenidas por ejemplo los próceres ¿no? Vice con edificios porque ya si tú tienes vías rápidas tipo Miami tipo los highways que son flyovers en inglés ya puedes cambiar la zonificación para que puedan haber edificios convertirlo en Nueva York ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? si tú piensas igual ¿por qué no? lógicamente pero ¿cuál es la restricción? que se congestiona el tráfico pero si tienes vías rápidas ya todo el área se revaloriza es un tema que también hemos hablado con el alcalde de San Juan Oriancho le dije mira veamos cambiar esta zonificación también para que pueda la gente pues beneficiarse ¿no? señoras y señores estuvo Rafael López de Aliaga con noticias bellas para nuestro Perú a quien le pido un fuerte aplauso para él muchas gracias muchas gracias ahora yo para para finalizar señor alcalde y ha venido usted con su equipo de marketing y todo este no quería quería tocar ese tema acá hay un flyer que usted lanzó la su presencia señor director un poquito más a la izquierda en ese flyer dice Mega Obras que lo ha hecho la municipalidad de Lima su equipo entrevista con Andrés Hurtado su foto es de 10 metros y la mía de 2 centímetros le podría le podría decir a su equipo que un poquito más de respeto un poquito más de respeto por favor que yo le tengo Rafael López de Aliaga estuvo aquí chau con Andrés gracias a nuestro alcalde de Lima por estar en sábado con Andrés bendiciones gracias gracias Rafael